Hola chavales, yo soy el Urguer XB y hoy os traigo este contenido Contenido Bueno chavales, ¿Cómo descargar Pokémonation, Editionation o en Aventures? ¡Oh por Dios chavales! En este video básicamente vamos a descargar Pokémonation y Editionation ¡A la aventura! ¡Vamos a jugar a la aventura! Bueno chavales, básicamente este juego es un hack room de Pokémonation Ruby De este hack room no tengo mucho que decir porque es un hack room totalmente increíble Porque obviamente fue creado por el papu Oscar Brock ¡Sí! ¿Quién te meto? Dijiste Brock He dicho Oscar Brock Ese soy yo No, tú eres Brock Yo te descargué y luego te reversiona y te dice estilo Fortnite Estoy hablando de Oscar Brock Yo soy Brock Oscar No lo eres Que sí Que no Claro que te puedo probar que soy Brock Oscar A ver, déjame hacerte una pregunta ¿Cuál? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de hack room? Eh, 72 tercios de hack room No idiota, eso no existe Ah, tantas ilusiones que me hacía Bueno chavales, este hack room básicamente es un juegazo increíble La historia es completamente igual al de Ruby Solo que con roms remodeladas y gráficos excepcionales Y lo que me ha impresionado bastante de este hack room chavales es ¡Cómo se follan al profesor Abedul! Oye, tú, sí, tú, ayúdame por favor Sí, Loria, pero... ¡Ayúdame! Ah, espere, tranquilo, no tienes que quitar Esto bueno, pero creo que tiene cantado ¡No tienes, tonto! ¿En serio? Yo lo veo cerrado ¡Solo, amigo! ¡Me están metiendo el huevo! ¿En serio? No, literalmente Simplemente me están metiendo Uno, cero, cero, cero Uno, cero, 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 cero Uno, cero, cero, uno, cero, uno Bueno chavales, por lo que más increíble de este juego Es como los Pokémon tienen los hitos del anime O sea, déjenme activar el audio Es porque lo desactivo siempre Porque yo siempre me pongo a escuchar música dubstep Mientras juego Pero ahora veamos ¡Oh! Bien, Torchy, revientale la madre a ese perro ¡Bio! ¡Tienes excusas! Haz lo que te digo, rompe la cuarta pared No sé No más, es que no tienes el ataque Romper la madre ¡Eso estado de cojones! Gracias, me olvidaste Ese perro me estaba labiendo los g***les Profe, ¿puedes dejar de hablar de g***les? Ah, ok Quédate con esa mierda de Pokémon Pero bueno chavales Ahora pasemos a Presentar las características de esta room Esta room de Pokémon tiene Gráficos Nintendo DS Nuevas misiones secundarias Dificultad aumentada O sea, que es un juego bastante difícil MT es del infinito O sea, que podemos usarlo todo el tiempo que queramos Sin que desaparezcan ¿Verdad que sea anciano? ¿Qué? Olvídalo Un pobre cacuna de mierda atrapado en el árbol No te volviste, es enorme Yo sé cómo bajar Ok No, no, no Era mentira Nuevos movimientos Nuevas habilidades Bla, bla, bla Formas Alolá Oh, por Dios chavales Y hasta donde se tiene Pokémon Hasta tercera generación Pueblo escaso Donde todo es escaso Y nunca pasa nada Ay, ahora bueno chavales Lo primero que tenemos que hacer es usar Vuelo Con ese mouse que ustedes tienen que usar Por vez de Super Windows Hasta la descripción de este video Donde básicamente les dejaré Los emuladores para PC Y Android y MacOS Para que podamos disfrutar de estos juegos En estas plataformas favoritas ¿Verdad que si Robin? Solo espera hasta que Él se pase al frente de mí Y lo rete a un combate Pokémon Bueno chavales Bueno chavales Link del juego directo Emuladores acortados una vez Y para los chavales que quieran ayudarme A mejorar un poco la calidad del canal Bueno pues en la descripción del video Les dejo dos links acortados Solo para los chavales que quieran ayudarme Y ahora vamos a resolver el captcha Y a ver Selecciona toda la suculencia Ok Bueno chavales una vez que resolvamos La subnormalada de captcha Simplemente tenemos que darle en continue Carga la página nuevo Bajamos Esperamos 6 suculentos segundos Y le damos en headlink Bueno chavales una vez que descargamos el juego Más los emuladores Simplemente tenemos que Extraer el juego Extraer el emulador Abrimos el emulador Y luego arrastramos el juego Hacia la ventanita del emulador Y ya está listo Y por cierto chavales Quiero avisar que La serie de Pokémon Ya está completamente confirmada Será en este juego Básicamente será mi primera serie de Pokémon No quiero hacer lo que Porque no sé hacer lo que Entonces básicamente Simplemente haré una serie de Pokémon a mi estilo Y espero que les pueda gustar Bueno chavales Espero que les haya gustado el video Si es así pues no olvides regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Buenas puestasos gratis Y para saber si están vivas Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido Y Pokémoncitas ricas de calidad Que les puede gustar Y no se olviden de activar La doble de la campana Que está al lado del botón de oro De suscribirse Para que YouTube Les avise que Porque Ha subido un nuevo video Y si te gusta el canal Y su contenido Bueno pues te invito a compartir el canal Con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos Y ahora Una perragunda random ¿Cuál es tu Pokémon favorito De la región Alola? Creo que ustedes ya saben Cuál es el mío Pero bueno chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos Chau Chau